Este centro constituye otro importante logro de la gestión y acompañamiento de nuestro gobierno. También quiero decirles que este programa no se llevara a cabo si no tuviera el total respaldo de mi presidente, su presidente, Mauricio Púnez. Siempre que vengo aquí me siento feliz, porque nosotros somos gestores, pero los verdaderos productores, los verdaderos actores son ustedes. Una vida diferente y un mañana con bienestar, con trabajo y honestidad. Nuestro objetivo esencial con este proyecto es recuperar la fertilidad natural de los suelos y obtener cosechas abundantes y productos sanos para el consumo humano y animal. ¡Vamos adelante, vamos adelante! De la mano de nuestra gente, un paso más de esperanza. ¡Salvador presidente, adelante! ¡Salvador presidente!